Uruguay Histórico Channel presenta Efemérides. Un día como hoy, pero de 1918, la Intendencia de Montevideo instala en la Rambla de Punta Gorda las primeras cámaras de monitoreo del tránsito. Luego de una gala en el Teatro Solís, Juan Zorrilla de San Martín y dos amigos escapan de un cuidacarruajes que los corre al grito de ¡Eh amigo, una moneda, te cuida el caballo, no te cortes la cara! Un 20 de marzo, pero del año 1934, la Intendencia de Maldonado, en conjunto con la empresa Alonso y Mariño, inaugura la primera flota de barrido mecánico. En el Palacio de la Luz y auspiciado por UTE, se presenta el primer auto eléctrico del país. La empresa estatal apoyaba la venta de este auto, brindando un descuento en la factura a los primeros compradores durante un año. El auto tuvo que ser retirado del mercado, luego de que seis personas murieran electrocutadas al pisar el freno. Es tan grande que puede hacer las compras en el auto, decía la publicidad del nuevo macromercado de la ciudad de Florida. El problema fue que la gente se lo tomó literal. Un día como hoy, pero de 1977, en la Rambla de Carrasco se inaugura el Salón Flamingo del Complejo Riviera. Esto fue Ephemérides en Uruguay Histórico Channel. Gracias.